la mayoría de las personas que hablan mal del petro que sacó el presidente maduro venezuela al comercio al mercado igualan el petro al bitcoin y no hay comparación el año pasado por ejemplo en colombia habrían entre 15 y 20 establecimientos que recibían el bitcoin sin embargo el petro es una criptomoneda que nació de un estado es un país el que está sacando esta criptomoneda al mercado y es mucha la diferencia porque es el interés número uno del gobierno del presidente maduro lograr que cada ciudadano venezolano que cada establecimiento fábrica empresa o banco negocie con el petro y de esta manera al incrementar la demanda obviamente la tendencia del petro es a subir ahora para aquellos que dicen que este petro fue creado por el presidente maduro para recibir todo este dinero para él y su gente para robarse todo este dinero respaldado por el petróleo el gas el diamante y el oro de venezuela esto tampoco es cierto inmediatamente salga la segunda subasta ahora en marzo una subasta pública porque la del 20 este mes fue una subasta privada cada ciudadano venezolano podrá meterse a la página el petro punto g o p larga punto de pequeña y repito el petro punto g o p punto de pequeña y aquí ustedes podrán obtener lo que se llama una billetera digital y esta billetera digital va a permitir que el gobierno del presidente maduro pueda enviar a usted enviarle a usted todos estos subsidios para que usted pague la cuenta de la luz para que compre una gasolina subsidiada para que todos estos bancos estas cajas sociales que reciben el dinero de los empleados venezolanos que son más de 6 millones puedan a su vez hacer las transacciones con sus clientes utilizando el petro y estos subsidios de gasolina directamente en esta billetera digital van a evitar muy pronto que el contrabando se haya limitado y todo este petróleo y gas hoy el que sale de contrabando venezuela sea negociado en petro de tal manera que se llegue a un momento a estabilizar el precio de la gasolina en venezuela y la de contrabando y todo esto en beneficio de que haya movimiento con el petro de que se mueva esta moneda para que aumente la demanda así el presidente maduro está diciéndole a pedevesa que un gran porcentaje de sus transacciones sean hechas en esta moneda virtual en los bancos y ya hasta las panaderías van a negociar y van a vender el pan utilizando el petro así que invito a todos los ciudadanos de venezuela ya los colombianos que tengan fe en venezuela que inviertan y que abran esta billetera virtual digital en el petro para que empecemos a mover esta criptomoneda que con toda seguridad y a pesar de tanto presagio que va a ser un fracaso va a ser la primera moneda que un país impulsa de una manera tal que va a ser un boom y que va a lograr que venezuela nuevamente tenga acceso a dineros del extranjero para mover la economía y es que no había otra alternativa que esta medida que el gobierno del presidente maduro tomó en estos días en estos meses y es algo increíble que un jefe de un estado que se ve apretado por todos lados que se ve en una una coyuntura de gran crisis haya usado su ingenio y el de su gente para salir con esta salida financiera que va a permitir que entre a venezuela gran cantidad de dinero para mover esa maquinaria de la economía de nuestro vecino país si te gusta donde la insuscríbete aquí en medellín colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia de un feliz día